En 2012 se cumplirán 20 años desde los Juegos Olímpicos que se disputaron aquí en Barcelona. En el programa de hoy viajaremos hasta el verano del 92, a Barcelona 92. Una cita fundamental para poder entender la época dorada en que vive hoy en día el deporte español. Todo empezó aquí, en el Estadio Olímpico de Montjuic. Hoy nuestra ciudad representa a Cataluña, a toda España, al amplio mundo iberoamericano que se reencuentra aquí y muy especialmente también a Europa, nuestra nueva gran patria. Visca els Jocs Olímpics! Después de hablar muchas veces con Pascual Maragall, un día me dice que quiere que yo concurse para hacer las ceremonias olímpicas de Barcelona. Los Juegos empiezan al día siguiente con el deporte, pero el gran reto es la ceremonia de inauguración. Es que yo quiero que la ceremonia de inauguración sea como la publicidad de Barcelona, de Cataluña y de España. Desde el punto de vista político y de imagen, la ceremonia inaugural era fundamental. Como la percepción del mundo sea que eso ha sido malo o ya no digamos un desastre, pues entonces estás perdido y ya no recuperas. Escribí a las 256 oficinas que Ogilvy tenía entonces en el mundo. ¿Qué sabe usted de Barcelona? Pues que es la ciudad que va a hacer los próximos Juegos Olímpicos. Y nada más. ¿Cataluña? No sabe, no contesta. Nada. ¿España? Sí, hombre, España sí. Ese país del sur de Europa, donde el vino es barato, donde las mujeres son muy guapas, donde la gente hace siesta después de comer... Cada cosa de las ceremonias olímpicas servía para romper uno de esos tabús. La ceremonia olímpica empezó a las ocho en punto de la noche, pero no a las ocho de mi reloj, no. Hay tres relojes atómicos en el mundo a las ocho en punto de esos relojes. La ceremonia olímpica empezó a la noche, pero no a las ocho de mi reloj, 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 no a las ocho de mi reloj. Es el inicio de la ilusión, ¿no? No sabes lo que van a pasar los 20 días restantes, pero ese día lo vas a disfrutar a tope. En una espera de dos o tres horas iba saliendo una selección, otra selección, otra nación, otra nación. Claro, nosotros teníamos de los últimos y saber que cuándo dejaban España. O sea, todo el pabellón estaba de pie. ¡España, españa! Tío, estamos aquí, tío. En la entrada de un estadio lleno de gente. Es una ceremonia que sales de protagonista, sales de rey. Estaba al lado del míster, de Guardiola, y tenía este punto de curiosidad y de nerviosismo. Y me preguntaba, me preguntaba, ¿ya has visto? Y esto, y yo, nada, disfruta un poquito, ¿eh? Respira. Estabas ahí y te estaban aplaudiendo, ¿no? Y tú sustrando, uy, esto va en serio. Y los focos, y las luces, el ambiente del estadio. Todo el mundo estaba de pie, gritando, aplaudiendo. Fue precioso. Luego voy a usar los demás países, iban dando la mano. Yo entre tanta gente, ¿no? Entre tanta gente buena, de tanto nivel, ¿no? Lloramos un montón. Ha sido uno de los cinco segundos, eso de salir al estadio, con el príncipe delante y con tu sombrito y todo, una sensación de, sí, parezco yo otro más del Dream Team. Ya solo faltaba encender el pebetero, algo que Barcelona había buscado tiempo atrás. Barcelona aspiró a tener los Juegos Olímpicos en los años 30. Juegos, los de 1936, que finalmente fueron para Berlín, para la Alemania nazi de Hitler. A modo de boicot y protesta, Barcelona organizó una Olimpiada Popular que nunca comenzó, ya que el día de la inauguración coincidió con el golpe militar del 36. La pasión olímpica del 92 ya había empezado. Empezar a empezar en verano del 79. En aquel momento, Samarank era embajador de España en Moscú, pero tenía que haber elecciones en el Comité Olímpico. Y ya empezamos a hablar de eso, que si él ganaba, yo le aseguraba que jugaba muy fuerte y que lo haríamos bien hecho. Pero yo como alcalde necesitaba una idea de fuerza. La iniciativa de la ciudad estaba basada en cambiar la ciudad. Y Barcelona tenía un proyecto desde la República, o sea, desde los años 30, de abrir la ciudad al mar. Pero claro, ese camino el gobierno de Madrid no lo tenía muy claro. Y yo lo comprendo, porque la idea en el gobierno de Madrid y en toda España en aquel momento era que en 1992 era el quinto centenario del descubrimiento y que por lo tanto ya tenía su estructura de celebración con la Expo en Sevilla. Y entonces hubo sus más y sus menos sobre si era la oportunidad. Y el problema es que era la oportunidad, porque al final la oportunidad de los Juegos era la presencia de Samarank en la presencia del Comité Olímpico y en un momento donde Samarank estaba en la cresta de la ola. España había organizado el Mundial de Fútbol del 82, que desde el punto de vista organizativo ha ido muy bien todo, pero al quedar muy mal deportivamente, la sensación como país es que había sido un fracaso absoluto. Y entonces era muy importante tener éxito deportivo para aumentar la autoestima de los españoles y la propia capacidad de valorarnos a nosotros mismos. Tener los Juegos pasa por contar con el voto de la mayoría de los casi 100 miembros del Comité Olímpico Internacional. Samarank sabe perfectamente cómo se hacen estas cosas. Y así se lo cuenta a Jordi Puyol. Vamos a organizar una visita de todos, todos, uno tras otro, de todos estos señores. El señor este llegaba, le enseñaban las dos que estaban haciendo, y estaban haciendo bien, estaban avanzadas, ¿no? Le recibía al alcalde, al alcalde, en fin, hacía lo que tenía que hacer. Y luego, luego, claramente por la tarde, pues este señor comparecía en mi despacho, del Palacio de la Generalitat, y luego terminaba con lo siguiente. Mire usted, el presidente del alcalde es socialista. Yo no, pero sepa que en todo lo que hace referencia a los Juegos Olímpicos, el alcalde y yo, el ayuntamiento y el gobierno de la Generalitat va a... vamos a la una, totalmente. El rival se llama París. La candidatura de París no prosperará. Y tú, Samarank, lo sabes mejor que yo. Porque, claro, lo que nunca permitirá Mitterrand, que era el presidente de la República, que Chirac, que era el alcalde de París, se apunte el tanto, se apunte el mérito de conseguir los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, el primer adversario de la candidatura de París es el presidente de la República Francesa. Y era así. Y fue así. El gobierno español respondió bien, Felipe González, pero nosotros yo creo que lo hicimos bien, incluso muy bien, empezando por Margaño. Ahora, la ayuda de Samarank fue inestimada. A la Ville de Barcelona, España. En octubre de 1986, Barcelona es designada Ciudad Olímpica. Justo dos años después, en Seúl, Pascual Maragael da por iniciada la Olimpiada. Una cita que, por cierto, ya tiene mascota. Hace poco se ha presentado en sociedad. Se llama Cobi y la primera respuesta es unánime. Aquel perro no gusta. Farem el ridículo, que es típico. Haremos el ridículo, Dios mío, ¿esto qué es? Yo no me asusté. Estaba...